¡Hey! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Desde el micrófono les habla Megatrash 360 Más con el suco de Predator Y se miembros a un nuevo y emocionante Capítulo de Super Mario RPG The Line of the Seven Stars Muy bien En el capítulo pasado Nos quedamos aquí en Pueblo Monstruo Y yo les dije que estaba en las mejores curiosidades Del juego Y ahora seguiré mostrándole un poco Y quiero explicarles algo Si hablamos aquí Pero nos falta este chiquillo Tu fuerte es el salto Super salto ¿no? Pues si De cierta forma Esos saltos múltiples son bastante asombrosos Escuché que tu récord por saltar consecutivos Era de 18 ¿Cómo lo haces? Salta más de 30 veces seguidas Y te daré un premio Si, este nos da Un premio por saltar más de 30 veces Y otro Por saltar 100 veces La verdad es que Es una paja Increíble Saltar 100 veces Una vez cuando pequeño Creo que lo hice Pero tenía demasiado tiempo libre Y bueno ya no Además que ahora Tal vez entre a trabajar Así que no Voy a tener mucho tiempo Y la verdad Lo estuve intentando Y me dio Paja Así que No lo voy a hacer Y si llego a hacer Durante el juego Los 30 saltos Voy a venir a reclamar Mi premio Si porque son dos cosas Muy buenas Y las pueden buscar En internet Google es su amigo Muy bien Si lo pronuncié Lo pronuncié mal Muy bien Continuamos por esta puertita What the fuck Fue sellada ¿Por qué? Ah Mierda Bueno parece No podemos entrar ahí Bien Continuamos A ver Arma y no se que más Si Estamos un minuto Estaré en un segundo Un Goomba Uh Dios Goomba ¿Qué haces aquí? Uh What the fuck Estoy imbécil Se conocen Bowser Pasó mucho tiempo Perdón por traicionarte Corrí porque Tenías miedo De pelear con Smitty Si imagínate Smitty Golpeando un Goomba Variatrizas Han pasado muchas cosas Pero mira Hasta donde llegué Ahora Manejo Mi tiendita Mira Aquí están mis pequeños Vamos Muéstrame su moda La decisión Al tío Bowser ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Aleliya! Aunque no Aunque no puedo pelear Tengo Aizen que pueden usar Quizás me perdones De corazón Si te ayudo Vendiendo equipamiento Me hacía vendiendo Y el muy desgraciado No nos los da No importa ¿Cómo que no importa? No estoy enojado contigo Tengo Nuevas tropas Y vamos a reclamar Mi castillo Tú sigue con tu vida Aquí Suelta Ah Bowser es Considerable Considerado En este Juego Con las toy Si eso debería ser Danos Esta No recuerdo Si Estos son solo Para Bowser Obviamente Pero no recuerdo Si son nuevas Vamos a comprarla Porque tenemos dinero For the win Vamos a comprar Una hoja de manzana Y no tengo Para más Así que vamos a vender cosas Vamos a vender items Jugo hábil No los ocupo Vamos a vender Esta que dice Yoshi Que ya se la mostré Ah vale No mejor la ocupo Jara de manzana Recoge Me tenemos muchos Con tres está bien Y eso Muy bien Vamos a comprar Más jara de manzana Porque nos pueden hacer falta En el camino Y vamos a vender Armas Que podemos vender Después me preparo Mejor para eso Porque puedo vender Algo que ocupo Vamos a ver Lo que le dieron A Bowser A ver Cadena pincho Si no me equivoco Cadena pinche Si Le da 10 Así que es más fuerte Y esto le baja Todo casi Así que Mejor le queda El pantalón de trabajador Así que Continuemos Por aquí Y nos falta esta puerta Oh Una cama Y la vamos a ver después Porque es para Los psychos Y Bueno Aquí están todas las puertas Y esa puerta De ahí arriba La que está acá arriba La vamos a ver después Ahora quiero ir a ¿Se acuerdan que el Capítulo pasado Vimos a los A los Skytroopers Que nos iban a ayudar A ir al Bean Valley Valle poroto Como sea Valle poroto Suena muy feo Como poroto Con rienda Me acuerdo de eso Al tiro Y aquí Hay un cofre escondido Siempre me acuerdo De ese cofre Muy bien Continuemos Y Como ven Hay un puntito ahí Significa que Debemos ir Hasta allá Así que Vamos Y debemos Ir de nuevo Al Lugar de la arena Yo voy a buscar El enemigo Opcional Y Ahí Los veo Con el enemigo Opcional Y luego En el valle De la arena O como sea La web Ahí los veo Muy bien Chicos Acá Chicos Bueno Chicos y chicas Porque si hay mujeres Aquí Aquí está el enemigo Opcional Y no No es esas Avejitas Sino que es esa Nubecita Que yo Muy bien Quería atrapar What the fuck Vamos a ver Encontrar Un mono invisible Pues no Por lo que yo me acuerdo Debemos hacerle Un ataque especial El que sea No Ir de nuevo Repetidamente Muy bien 106 Normal Si es una Esa cosa del especial De Bowser Y nos dio Ball No importa Si este es un enemigo Opcional Da buena experiencia Por lo que yo me acuerdo Así que vamos a seguir Atacándolo Y su debilidad La verdad No me acuerdo Y no me interesa Pero vamos a ir Probando Algunos especiales Como para probar ¿No? Y vamos a darle Un super salto Y Oh No es nada efectivo Si Menos mal que No seguí dando Y dando Y dando Eh No Y no Y no Como a muchas flores Así que Ataca con tus puños Que le dio Mis Puta madre Electroshock No Me da miedo Esa técnica Muy bien Si Ya iba a llorar Ya Y ahora va Una Eh No Ya Superfloma Porque si Aprete y Repetidamente Mi dedo No es nada efectivo Veamos que le hace El shocker De Malou Ahora Malou Muy bien Oh Cero Puta madre A ver Vamos a seguir atacando Con físico Ah Ya lo matamos Bueno No importa Si es bastante fácil Da 30 de experiencia Y jarabe real Muy bueno El jarabe real Es muy muy bueno Es como el jarabe manzana Pero Es real No Eh Quiero decir Que es más Eh Da muchas Más flores Que el jarabe manzana Y si cuando ya hemos pasado esto una vez Los Puta madre Los enemigos Eh Simplemente Suben y bajan Eh No tenemos que volver a pelear Por suerte Si Uh Así que va a ser rápido E indoloro Llegar ahí A donde debemos Ir Ah Odio cuando hacen eso Ya Muy bien Uy No se como Mario No se marea Y ya llegamos Uh What the fuck Si si llegábamos Ante aquí No pasaba esto Muy bien Atención Estamos en posición Hice un verso Sin mayor esfuerzo Mario Tu misión es escalar El Peldaño Saltando Las corazas Ok Y Se esconden Si Porque no se van Es Si Si hacen esto rápido Creo que nos dan algo Así que voy a intentar Hacerlo rápido Y me callaré Puta Putas sonidos No te rindas Tienes que estar seguro Inténtalo Si lo hacemos en Un buen tiempo Nos dan algo bonito Así que hay que intentar Hacerlo en un buen tiempo A ver A ver ahí Dale 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 Bien Bien Llega 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 Bien Llegué Misión cumplida Misión complete Tu tiempo fue 14,86 Nada para un civil Ah puta madre No me dieron No se cuanto era el tiempo Voy a averiguarlo Y luego lo hago en side quest Por el momento Me vale pito Así que sigamos Muy bien Y así se abren Los caminos A Valle Poroto O Bin Valley Como ya lo voy a decir Porque Valle Poroto Suena horrible Ay odio este lugar Si A ver Esto era Puta madre Por lo mismo Por lo mismo Odio este lugar Por estas Avejitas Puta madre Mis ¿Por qué? No, no cambies el estado a Malou Por favor No me gusta tener a Malou Mucho aquí Ah bueno Vamos a tenerlo Total Luego igual lo vamos a ocupar Muere plantita Por el poder del palo Rebeat Rebeat Muy bien Ganamos 11 de experiencia Si Bastante poco Y Bowser Alcanza el nivel Número 16 Casi le doy HP Muy bien Si Por apurón Así que vamos por aquí A ver que hay Y no hay nada Muy bien Epic Epic Fail Continuemos rápido Antes que las abejitas Puta madre Odio Estas Avejitas Muy bien Por lo menos Somos fuertes Y chingones Así que los podemos matar rápido Ah Muerte Flor de mierda Ay no se murió Ah Que dimas pelea Ah Epic Fail Ah Puta madre Odio Bimbali O sea El diseño es bonito Todo lo que quieran Pero Ah Estas abejas Ah ok Esta es la última pelea Que voy a mostrar Y si me vuelvo a topar Con alguna abeja Lo voy a cortar Lo malo es que de repente Suben de nivel Y No me doy cuenta Y no me gusta Que queden así Los videos Pero bueno A ustedes les gusta ver pelea ¿No? ¿No? Se la pelan Si Muy bien Ok Acuérdate Bien Ya Por favor Gracias Ay estoy diciendo Lo primero que se me viene a la cabeza Y Pish Alcanza el nivel Número 16 Y Le damos Ataque y defensa física Como siempre Para que Más adelante La vamos a ocupar Si Algunas personas Me decían que No ocupaba mucho a Pish Pero es porque Más adelante Nos va a ser muy Muy útil Así que la Estoy reservando Muy bien Muere Plantita Ah Oye estas plantas Porque de repente Cambian el estado Y solo hacen la pelea Más larga Así que Muere Ah Rápido 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 Si es que estoy yendo por un cofre escondido Que creo que hay aquí O más bien un cofre que no está escondido Pero hay aquí Y tiene una flor Y yo la quiero Así que Puta No No lo voy a cortar Me da Paja Ah Además ya estamos llegando a donde quiero llegar Y cortar el video Puta madre Convirtieron a Mario En un Nakayampa Muy bien Muérete Ay no Me cambies el estado Ah no Por lo menos Se recuperó Sin que le hagan Se hecho daño Eso es inútil Plantita Muy muy inútil Si algo raro Cuando los convierten en hongo Es que se Se empiezan a recuperar Es raro Pero No me interesa Así que continuamos Ah no 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 Déjame en paz Puta Puta Ah 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 Espera un minuto Mi garganta Bueno Ah Ah Dios Ay Acabemos con esto Muérete Ay Dios Ya Si Bien Ok Corre Bien Ya Ok Vamos a dejar este capítulo hasta acá Porque luego les explico esto Muchas gracias por ver Recuerden comentar Suscribirse Calificar este video Y los veo en el próximo capítulo Super Mario RPG The Land of the Seven Stars Donde continuaremos Aquí Así que muchas gracias por ver Y de aquí yo les digo See you later